Concilio primero de Éfeso lo que decreta es que María es paridora de Dios porque el ser que había nacido de ella era verdadero hombre y era verdadero Dios en una sola persona. Eso era verdaderamente lo que estaba definiendo Éfeso primero. Ese es lo que verdaderamente define el término teotocos. Por eso yo acento el término teotocos. No influenciado por la teología romana, lo que se hace en mis hermanos calvinistas, sino solamente tomando en cuenta lo definido por el concilio. Es decir, que María había parido al ser divino. Lo cual es una verdad innegable.